Fui invitado a la semanal del presidente y le hice una pregunta entre comillas complaciente que tiene que ver directamente con Nayib Bukele y el posicionamiento que plantean varias encuestas que tiene Luis Abinader que lo colocan en el segundo lugar en simpatía y preferencia en toda América Latina por lo que ya hay quienes hablan del presidente Abinader como el Bukele del Caribe pero amén de las críticas a la pregunta complaciente y todo eso miren en verdad eso no va por ahí eso va de que resulta muy interesante y lo vamos a revelar en este capítulo ahora cómo es que Luis Abinader termina posicionado inmediatamente después que Nayib Bukele en dos encuestas y arrancamos con la revelación con la premisa etcétera como usted lo quiera ver miren una firma encuestadora se supone que va y aborda directamente a las personas o hay encuestas que se hacen de manera remota pero en todo caso se hace un estudio de campo y digo se supone que esto es así porque aunque es la norma no fue eso lo que se hizo en este caso para determinar el nivel de simpatía de Luis Abinader que lo coloca justo por debajo de Nayib Bukele no fue que una encuestadora internacional vino a República Dominicana hizo su respectivo estudio de campo y se lo llevó no el asunto no fue así esas firmas encuestadoras que hacen auscultaciones mercadológicas y políticas regionales por un asunto de ahorrar costos lo que hacen es que van a ese país o se contactan en ese país y piden una encuesta con una firma encuestadora local que es a su vez la que la que le proporciona los datos en ocasiones ni siquiera se llega a ese punto simplemente comienzan a pedir encuestas y colocan la que la que la que dé en promedio pero en este caso quién le proporcionó oigan bien quién le proporcionó a esas firmas encuestadoras extranjeras los datos que avalan que Luis Abinader es el segundo presidente mejor valorado en América Latina la información que tengo o la que nos llegó es que es el consejo económico del Cibao y si es el consejo económico del Cibao aquí todo el mundo sabe que el consejo económico del Cibao siempre tiene compromiso con los gobiernos de turno o sea suele llevarse muy bien repito con los gobiernos de turno qué significa esto bueno significa que hay una alta posibilidad de que los resultados que le llegaron a esa firma encuestadora en el extranjero sean resultados que estén como podemos decir esto parcializados parcializados en aras de aumentar un poco más la simpatía del presidente y no ya sólo colocarlo como como el Nayib Bukele del Caribe sino como el presidente que en toda Centroamérica goza de la mayor aceptación pero hay un aspecto que se dio con Danilo Medina que no sería bueno para la democracia que se dé con Luis Abinader por qué Danilo Medina insistió en una tercera elección por algo muy simple saqué un 62% en las elecciones pasadas yo pude haber caído un 12% pude haber caído un 17% pero eso yo lo repongo con los recursos del Estado en síntesis vender la idea de un presidente exageradamente sobrevalorado que ya pasó por una reelección o que está pasando por una es un aliciente para que tres años después se vuelva a resucitar esa reelección porque ese presidente al igual que Danilo lo que va a pensar es que por más que haya caído nunca ha caído a un porcentaje tan tan pero tan pírrico que lo distancia del poder su caída será vista como producto del desgaste el desgaste natural de estar en el poder pero no un desgaste que comprometa salir de él o sea esas encuestas psicológicamente van condicionando al presidente Abinader o pueden pueden tienen el potencial de condicionarlo para que vea una segunda reelección en el 2028 no como un trauma sino como algo que se desprende de lo anterior que se desprende de que él tiene por encima o tenía por encima de un 60% de aceptación y que ahora tendrá un 48% pero que él repone con los recursos del poder eso es lo peligroso de esa encuesta pero también que sepan ustedes cómo se maneja eso no fue que viene una encuestadora república dominicana no ellos contrataron al centro económico del cibao sin supervisión fiándose a ciegas de lo que de lo que plantea esa encuesta que puede ser un 50 un 55 un 60 ellos dicen que porque por encima del 62 a tres años de ejercicio es una es una cifra es un porcentaje más bien deseable para quien sea pero además señores aunque ellos no lo digan aunque no lo digan ellos los candidatos del PRM para el dos mil veintiocho cuando ven ese tipo de cosas entran en preocupación se comienzan a preguntar qué va a pasar qué pudiera pasar si el presidente se queda en sintonía con esos números y a eso agréguenle los que están diciéndole presidente pero cómo es eso que usted se va no no presidente pero esa 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 constitución la arreglamos de una vez que eso es por ejemplo leonel señores leonel de ganar ahora en el 24 tengan por seguro que se va a pretender reelegir en el 28 para quedarse hasta el 32 ya no serían tres serían cinco gobiernos de leonel fernández que no sería poca cosa así pues señores eso es lo que hay detrás de esa encuesta que vende a Luis Sabinader como el mandatario mejor valorado de América Latina inmediatamente detrás de Nayib Bukele el hombre que logró en su país El Salvador hacer que toda la población se coloque en una oposición en torno a un único tema la inseguridad ciudadana que tiene como protagonista a las bandas en su rol de victimario y a la población civil en su rol de víctima en Argentina aunque tenemos también un presidente que no tiene que ver nada con la izquierda pero ese presidente tiene un país dividido mi ley está gobernando un país totalmente dividido entre izquierda y derecha y digo esto porque en República Dominicana en nuestro país ese no es un escenario favorable de hecho actualmente no tenemos en RD una división sociopolítica de izquierda o derecha tenemos masas que se aglutinan en torno a un único tema y cuál es ese tema bueno los servicios estatales que si pasaportes y todo eso que si el agua o sea que si la energía eléctrica que si el transporte que si el dólar ya o sea aquí la gente tiene su atención puesta en eso no existe ese debate político social de que si la izquierda progresista que si la derecha que si el conservadorismo nada de eso señores así que en República Dominicana a Luis le toca gobernar con una población que políticamente hablando se parece a la de El Salvador gracias por llegar a la parte final de este capítulo de impolíticamente correcto si no te has suscrito hazlo activa la campanita da like a este contenido comenta y compártelo en tus redes sociales gracias a tu apoyo gracias a tu atención seguimos creciendo tenemos ya seis canales este impolíticamente correcto donde se queda el show el otro canal que también está foco público de radar y la quinta pata seis canales seis proyectos seis plataformas no sólo para que estés al tanto sino para que nos acompañes a reflexionar más allá de los detalles lo que hay detrás que resulta ser siempre lo relevante señores en pie para el próximo capítulo así que ustedes saben vienen las elecciones por ahí elecciones municipales dieciocho de febrero la auténtica y real encuesta oigan bien la auténtica y real encuesta damas y caballeros está a la vuelta de la esquina cero percepción la realidad de la gente echando su voto domingo contreras contra carolina mejía por un lado omar fernández contra guillermo moreno por el otro son los dos combates estelares de esas elecciones si esos son los dos combates estelares ya después todo lo otro es cartelera no de relleno no nada que ver pero es cartelera que complementa el show electoral del próximo dieciocho de febrero gracias nos vemos en el próximo mi nombre es ruby morillo soy de aquí de la vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fue a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a chica tu ticket porque fue la única que yo lo que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no lo podía creer bueno pues yo le solto a todo el mundo que juega porque que bueno si eso fue un regalo de reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con lote don de lote don resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no 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 no